Estamos todavía negociando y cerrando con los proveedores de servicios que utilizamos para hacer la competencia cada fin de semana, para ver el mejor número, para así en función de un estimativo de pilotos que tenemos ya confirmado para el inicio del campeonato en Río Cuarto, el 9 y 10, poder definir los valores de la inscripción, que es un tema más que importante para los pilotos, para poder definir si pueden correr o no. Bueno, por otro lado, se han reunido con la clase 1 hace pocos días, ¿qué balance pudieron hacer desde Apicer después de esa reunión? Para nosotros es excelente, cada vez que estamos distendidos y podemos hablar y sacarse dudas, es muy bueno, sirve la categoría, sirve el grupo, cada uno expresa su punto de vista, llegamos a un consenso, cuando no se llegaba a un consenso se votaba y lo que la mayoría de la categoría definió. Así, bueno, este año nosotros vamos a hacer 9 eventos con la clase 1, van a cobrar una fecha doble que va a ser el autónomo de término, el 25 de mayo, van a hacer una carrera con pilotos invitados, nos quedó definir bien en qué autónomo, si bien se dijo que en la provincia de Acuerdo que puede ser Río Cuarto que valen, seguramente en la primera reunión de pilotos en Río Cuarto, que estén casi todos ya presentes, van a definir en qué momento hacerlo. Por otro lado, se cambia un poquito el cronograma, acumulamos en las últimas 3 fechas del año pasado, para tratar de sumar más autos, se va a entrenar y se va a clasificar sobre el final de la tarde, con el espacio de tiempo, viste, entre tanda y tanda para que lo puedan realizar. El domingo a la mañana vamos a hacer una clasificación, al mediodía la serie, la final al último cerrando el espectáculo. Por otro lado, sorprende ver la previa que se vive con la clase 2. ¿Te sorprende a vos también como presidente de Apicer? Sorprende, no nos sorprende, nosotros esperábamos este boom de la categoría hace 2 años atrás, por diferentes cuestiones, situación económica del país, la afinidad o el gusto de los pilotos a elegir la categoría para sumarse, hay muchos pilotos que han venido del nivel nacional, o ex pilotos del nivel nacional, tanto sea el rally o de la pista, que han elegido la categoría y se han sumado, hay grupos de amigos entre los que corren, así, eso es favorecido, que Pérez Salta, la expectativa que hay es alta, para nosotros es muy bueno por un lado y por otro lado muy desafiante, tenemos que estar a la altura de la circunstancia, de no cometer errores. Yo creo que la clave es tratar de hacer una gestión con la menor red posible y tratar de negociar constantemente con los gastos para tratar de optimizar el presupuesto de carrera a carrera y así poder llevar adelante lo que es el automóvil deportivo, que va a estar a nivel deportivo, uno como hincha que lo vea afuera durísimo, va a estar durísimo porque hay muchos pilotos, muchos autos nuevos y lindos, y varios equipos que van a ser muy competitivos.